Woke no es, vamos a apoyar a la gente aunque tengan diferente color de piel. Hoy es una agenda totalmente diferente. Es una agenda que pretende que niños en pre-kinder, kinder, primer grado, reciban libros con imágenes de niños tocándose sus partes sexuales. Esa es la agenda Woke. California acaban de pasar una ley que si el hijo o la hija tuya llega a la escuela intermedia, elemental, y dice, yo soy, el nene dice, soy una nena, la escuela está impedida, no solamente decilen a los padres, sino tienes que ayudarlos en ese proceso. El término Woke, yo lo escucho más en los podcasts de la derecha que en los de la izquierda. Sigue escuchándolo, sigue escuchando los podcasts de la Woke. Como que están empujando una agenda anti-Woke. Y en la Convención Demócrata, la semana que viene, yo te apostaría que no se va a escuchar la palabra Woke. Que si el hijo mío se siente gato, y dice, soy gato, y yo le digo, pues chévere, haz tus necesidades en la cajita de arena, eso es en mi casa. Yo no tengo que meter al Estado, que el Estado me financie comprarle la cajita de arena.